La tercera parada dentro de la Ruta Dominica es San Miguel Tixá, así que no te la pierdas y descubre todo lo que tiene para ti. San Miguel Tixá es una de las poblaciones más pequeñas de la Ruta Dominica, pero no por ser la más chica no te va a dejar de encantar. Como puedes ver cuenta con maravillosos paisajes así como lo ofrece todas las poblaciones de la Ruta Dominica. No te pierdas venir aquí y visítanos en San Miguel Tixá.